Arranquemos con un multiple choice. ¿Cómo definirías la presidencia de Alberto? A. Como diría el chino Darín, si la defino la limito. B. En términos futbolísticos, se aguantó todo lo que se pudo. C. Si querés llorar, llorá. D. Qué sé yo, estoy re loco. Arrancaste muy fuerte, ¿eh? Si la defino la limito. Creo que el tiempo va a terminar de hacer lucir mucho más lo que fue la gestión.